Puro Sacks USA Porque nosotros somos un mundo norteño Yo soy el celos y tú eres la tierna Me gusta el calor y tú eres la friolenta Sos una combinación totalmente disparada Que se necesita porque se complementan Somos cincuenta y cincuenta Si estoy triste tú me contentas Pon una mirada, ya sé lo que piensas Esta relación es casi perfecta Somos cincuenta y cincuenta Nuestro amor así funciona Yo sé quién te abraza si te sientes sola Tú eres mi vida Y yo qué más te importa ¿Qué imaginaría, compadre? Quisiera conocerte más No sé lo que te imaginas No sé si tal vez yo te guste Pero tú me fascinas Ando bien enamorado De esas fotos que publicas La verdad te ves La verdad te ves tan linda Recuerdo cuando aquella vez nos presentó mi amigo Tocar tu mano al saludarte Tocar tu mano al saludarte hizo sentir bonito Fuiste algo inigual Fuiste algo inigualable Tu mirada no la olvido Todavía vive conmigo Todavía no me dices que sí Que ando todo emocionado Y imagino lo bonito Imagino lo bonito Que sería andar de tu mano Y decirte al oído Lo que yo te escribo Como esos cariñitos Todavía no me dices que sí Ya quiero vivir contigo Sé que es una locura Lo que pienso y lo que digo Pero desde aquella vez No dejo de pensarte Dime cuándo te veo Para conocer Lo que hay detrás del cielo Y con todo el sentimiento mi primo El nuevo corte lo da Esas cartas que escribía En una rosa de papel Eran para ti dirigidas Decían todo lo que sentía Y yo nunca te entregué Y buscaba tus cariños Tus besos me imaginaba La canción que te escribía El perfume que llegara A tus sentidos de mujer Son tantas las cosas Que yo he hecho por ti Y me faltan las hojas En la cual escribir Los sentimientos más bonitos Que conquisten tu ser Todo eso yo escribiré En una rosa de papel Espero te agrade Porque hoy me confié Hoy mi amor es tan grande Y no te quiero perder Hoy te plasmo mi vida Y te entrego mi amor Y recibe por favor Esta rosa de papel Y con todo el sentimiento mi primo Es mi cuerpo Por ser mi amor Esta rosa de papel Esta rosa de papel Se duerme la luna En brazos de sol Curando dulzura Y eterna pasión Y tú eres la luna Y yo soy el sol Durmiendo en la cuna De nuestra ilusión La noche desnuda Nos daba calor Cuentando un te quiero Envuelto en color Palabras tan puras Testigos de amor Así es nuestra vida Así es nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin putos y dan Porque te quiero a morir Amar por amar Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no Oh no Éramos la relación más linda Éramos la envidia de tu amiga La soltera oficial Éramos el ejemplo de que todavía existía lo real Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez a borrar mensajes A bloquear llamadas A cambiar a todos A tener nueva y nombrable A cantar borracho A través del vaso Aunque todo mal me sale El chiste nada más es recordarte Y otra vez al salir al diario A subir historias A subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerle mensajes A ponerle mensajes A ponerle mensajes Y de las indiretas Que dicen que hay en tu estado Otra vez el volcón Y tu activador En las tolas mesas En las tolas mesas Y ya se quita No digas que me amaste Calla Dirán que lo soñaste Y mira Mejor no digas nada Si ya todo quedó en el pasado Si ya te olvidé Calla Mejor no digas nada Mejor no digas nada Dime Que ganas con llorar Calla Ya sé que estás sufriendo Es el precio Es el precio de tantos engaños Que hoy debes pagar Y si preguntan de ti Diré Diré que ya te perdí Y callaré Que por ti Mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado Quieres volver a mi lado 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 Vete a mi lado Vete a mi lado Vete a mi lado Tu lugar Tienes el alma Y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Como ella Has metido en la pata Te ha llorado un ángel Como ella Pozozo Apagar las luces Apagar las luces Dejemos las venas en incendidas Y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Puedo ser Ser luz de noche Ser luz de día Trenar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor De a poco no Puro Saks Y Puro Saks Y Puro Saks Como no voy a quererte Después de todo lo que has hecho Te miré y me dije aquí Voy a quedarme los sospechos Y no me equivoqué Había dado por perdida Te conozco bien Y te pienso amar Por la eternidad Y como no voy a quererte Si eres todo lo que tengo Como no voy a quererte Como no voy a quererte Con tan buenos sentimientos Gracias a Dios Estás aquí Te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Que sigas eligiendo a mí Fue como fue Me robaste el alma Me tuviste a tus pies Te amé Me equivoqué Creía que era eterno Despertarme en tu piel No sé Y fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza De un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibí la mitad Bajé la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Frío en la habitación Bajé la guardia Y aposté al corazón Tantas palabras Y ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que Has sido mi peor error Oh 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 USA Porque nosotros Somos un mundo norteño